El libro de Anabel Hernández todavía sigue dando de qué hablar y como dije en un momento, cada día que pasa van a salir más y más nombres y esta vez es el turno para Maribel Guardia, quien al parecer sale también incluida en este libro. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Close-up. Hasta los momentos ella no se ha pronunciado como lo han hecho Galilea y Ninel Conde. Lo que se comenta en este libro es sobre su ex marido Joan Sebastián, donde aseguran que el cantante no solamente era amigo de estas personas que hacen cosas indebidas, sino que él también era jefe de un grupo y su familia igualmente lo ayudaba en estas cosas, o sea que están incluidas aquí con él y dicen que muchas personas lo respetaban y lo obedecían. En el libro lo que Anabel señala es que mujeres como Maribel Guardia, que disfrutaban del dinero de sus esposos, dinero que ellos obtenían de mala manera, como quien dice de dudosa procedencia, pues ellas no decían absolutamente nada, se quedaban calladas aunque sabían de dónde provenía este dinero. Así que aunque ellas no hicieron nada, son partícipes y colaboradoras de sus esposos, sólo por guardar silencio. Pero aunque se diga lo que se diga Maribel Guardia está como que sin nada, como que si esto que ha salido no tiene mucha importancia y no le afecta, sí comentan que puede ser que Maribel no haya estado enterada de todas las cosas que Joan Sebastián haría, pero que eso no tiene nada que ver para que ella no dé ninguna declaración o no salga a aclarar la situación donde ella también está incluida. Y los hijos que ella tuvo con Joan Sebastián tampoco han salido a aclarar nada ni apoyar a su papá, pues ya que el cantante no está físicamente, no tiene como salir y aclarar o decir que lo que se está comentando no es cierto, pero su familia y su ex esposa tampoco lo hacen. Aunque si ella no da ninguna declaración, ya sea por sus redes sociales, pues tarde o temprano los medios se van a encercar a ella, porque van a querer escuchar sus declaraciones. Pero sí, desde que salió este libro Maribel Guardia no se ha pronunciado y seguramente lo mejor que ha visto es mantenerse alejada del público para evitar cualquier tipo de cosas o preguntas que le quieran hacer. Así que este libro ahora es que le queda tela para cortar y cada día son nombres diferentes los que salen y lo más asombroso es que la mayoría son famosos, aunque todos ellos, o bueno no todos, los únicos que han salido a hablar e intentar aclarar la situación son los nombres que han sido revelados y han comentado que lo que sale en el libro por supuesto que no es cierto. Como siempre digo ante declaraciones como esta, lo mejor que se puede hacer es esperar para ver si en cualquier momento sale Maribel Guardia y hace sus declaraciones o si decide permanecer en silencio. Sin más que decir, si te gustó nuestro vídeo del día dale likes, si es primera vez que pasas suscríbete a nuestro canal, búsquenos y síguenos en la red social de Facebook, esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Class Up, nos vemos en un próximo vídeo, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.